A la espera del emigrante, un compositor polifacético, la historia en las calles de la laguna, las tripas del arte en Galería Artízar, Pau Coello nos presenta su proyecto musical. Educadora social e investigadora, la cineasta Iris Carballo recorre las salas del archipiélago con su documental Mujeres de Sal. La necesidad de contar la historia de estas mujeres parte de que no hay nada escrito en la historia de Canarias sobre las mujeres que se quedaron esperando por el emigrante que nunca regresó, sobre las consecuencias sociales, emocionales y políticas de la época. El problema es que no regresó y ella se quedó siempre esperando. Fue a través de los azares, de causas y azares que fueron sucediendo a raíz de un viaje a Latinoamérica que decidí hacer este proyecto. El mismo destino me fue guiando los pasos hasta terminar por encontrarme con estas mujeres, estos relatos desde la otra orilla y por ende con mi propia historia. No es el típico documental de historia, sino es la historia de la historia. Entonces, pues a raíz de ciertas cosas que sucedieron, decidí hacer una investigación. Cuando me di cuenta de qué había pasado con las mujeres que se quedaron, mi pregunta fue qué pasó con el emigrante que no regresó. Que se había casado, que ella tenía su trabajo, que tenía hijos. Y ahí fue cuando decidí ir a Cuba a descubrir estas causas del no retorno. Una vez con todo este material, decidí hacer un proyecto educativo, donde los chicos tenían que rescatar las historias de sus familiares, vecinos o conocidos, de estas mujeres que se quedaron viviendo las consecuencias de la emigración masculina a Cuba. Y ya cuando me vi con un montón de historia, fue cuando entonces decidí hacer un documental. Las causas del no retorno del emigrante fueron varias. Nos podemos encontrar desde suicidio, desde los que murieron en el barco y no llegaron, dobles familias, una gran mayoría hizo familia en Canarias y después también hizo familia en Cuba y no regresó jamás, falta de medios económicos, cartas que no llegaron. Que habían mandado cartas, que habían mandado giros y todo. Y Tanda cuando recibió esa carta, pues le dijo que no, que ella no había recibido nunca nada. De hecho en el documental hay varios finales, tanto de las mujeres que se quedaron como varias causas del no retorno del emigrante. Pero son muchas, tratamos de ser lo más objetivas posible para que sea el mismo público quien reflexione sobre esas causas y quien descubra esas causas del no retorno del emigrante. El documental para mí es un viaje que comienza a raíz de un viaje a Latinoamérica, habla de los viajes de la inmigración, de las esperas y de las esperanzas, del azar, de la nostalgia y al final termina con un viaje personal que normalmente es lo que le sucede al público cuando ve este documental. Terminan hacia un viaje interior. Ella lo esperó toda la vida. Lo quiso siempre porque cuando una persona quiere a otra, pase lo que pase, nunca deja de amar. Y en este día, los oprimidos, a una sola voz, la libertad irán cantar. En la nueva tierra, no negro no va a tener corriente. No salga para el mar del campo, mira que soy contador, mira que soy contador. Nos acercamos a la Casa Lercaro, en San Cristóbal de la Laguna, para conocer uno de los proyectos que la compañía Burka Teatro pone en escena en las calles de la ciudad, historias de la peste. Historias de la peste es un espectáculo que generamos en 2019, en el que contábamos la peste del Andrés que afectó no solo a la laguna, sino a toda la isla en 1582 y que se llevó por delante a más del 50% de la población que en ese momento vivían en Tenerife. Descubrimos que las providencias que se dictaron en ese año, en 1582, son muy similares a las que, desgraciadamente, se han tenido que dictar ahora para el tema del COVID, que justo empezó dos o tres meses después del estreno de Historias de la Peste, en el que se hablaba de la llegada de la peste a la laguna a través de unos tapices que traía don Lázaro Moreno, que era el gobernador de la isla. Acumulan una larga trayectoria de producciones teatrales que tienen como trasfondo tramas históricas. Tiene que ver con el municipio de La Laguna. Allá por 2007 comenzamos con un proyecto súper interesante para nosotros que era rutas teatralizadas para poner en valor el patrimonio de La Laguna, que como sabes, es patrimonio de la humanidad. Y desde ese momento, desde el 2007, hemos venido desarrollando textos acompañados por un historiador del arte que pone en valor tanto el patrimonio material como inmaterial y nosotros lo decoramos un poco con lo que sabemos hacer, que es el teatro. Además de Historias de la Peste, Burcateatro está inmersa en unos cuantos proyectos más. Dentro de ese teatro que estamos haciendo en el patrimonio, tenemos otro espectáculo que se llama Edén, que lo estrenamos a principios de este año, que está funcionando muy bien, es muy divertido y vamos a estar en Nadeje y en Vilaflor con ese espectáculo. Lo que más se debate es precisamente lo que más valor tiene. Por otra parte, tenemos Valientes, que también llevamos todo el año de gira, un espectáculo también itinerante que se desarrolla en parques o en zonas agastinadas. Y después nos vamos a Gran Canaria, a Gran Canaria dentro del Mercado Internacional Mapas, que nos han seleccionado con el espectáculo de Runtubi y vamos a mostrarlo allí para programadores y programadoras nacionales e internacionales cruzando los dedos y esperando poder hacer gira. Y ya después nos vamos a comer el turrón de Navidad. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen los cutis tan fino y los cristales con luna renumbran con ese brillo. ¡Séñía! ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo todo escucho. ¡Pan es increíble! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Ale, mamá, ¡síbró! ¡No me ha gustado nunca! ¡Pan me gusta! ¡Nos vemos! 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 De niño tuvo que elegir entre la guitarra y el piano. Un pequeño teclado Yamaha y su ingreso en la Academia Musical Ortí, con siete años, marcó su futuro como músico y compositor. Pero, además, lo ayudaron las matemáticas y el inglés, que al niño y al adulto se le está bien. Sí, yo soy alumno de ciencias puras, lo que antes era ciencias puras. Y bueno, pues sí, la música y las matemáticas están unidas en el mundo y se compone en base a series numéricas, en base a temas geométricos que aparecen en la naturaleza, biónica. Y bueno, pues, Bach lo hacía hace trescientos, cuatrocientos años y con su nombre incluso, jugando con las notas. Arnold Schoenberg también. Y siempre han estado ahí las matemáticas, de una manera directa o indirecta. Yo empecé estudiando con el sistema de exámenes inglés y en una de las opciones que tenías que interpretar había una opción que era hacer una obra propia. Entonces, pues, a partir de los catorce años, que fue la época que coincidió con eso, pues, nada, me lancé a ver qué salía. Y de qué salía, pues, bueno, ha salido todo, pues, la programación del festival, de música de Canarias y un montón de encargos. Y de ahí, a componer en los ámbitos musicales más variados. Hay varios métodos. Y depende un poco a lo que uno se enfoque, pues, opta por un camino u otro. Siempre hay recursos compositivos a los que uno puede recurrir, o sea, las matemáticas, por ejemplo. Pero, bueno, se suele partir de un material primigenio, una idea musical, que luego se desarrolla. Y ese desarrollo va en base al objetivo de la pieza, en función de si es música para conciertos, música para audiovisuales, música electroacústica, etcétera. Si yo tengo que sincronizar con la imagen en un audiovisual, es mucho más fácil hacerlo en un programa informático, en un DAW, que si tengo que hacerlo en tiempo real con un teatro. Si uno está dirigiendo, o lo que sea, es mucho más peligroso, mucho más, como decirlo, expuesto, o propenso a que haya algún fallo, si uno está, por ejemplo, haciendo teatro. En el que el actor se salta media hoja, o un párrafo, y ya no cuadra, y hay que transmitir a los músicos, pues, tal entrada, o tal otra. En breve estrenará en Madrid una de sus últimas composiciones para concierto. Y en Canarias pudimos escucharlo en el recién nacido festival El Contemporáneo. Entre un evento y otro, no para de trabajar en proyectos propios y ajenos, desde bandas sonoras para películas a obras sinfónicas. Hay bastante versatilidad para afrontar los distintos géneros, y la verdad que me lo paso bien con todos, porque cada uno es como un pequeño objetivo, un pequeño engendro, que sale y cada uno tiene sus propias características, su propia naturaleza. Miradas Doc en Ruta es una propuesta del Festival Internacional de Cine Documental Miradas Doc, por la cual viajamos con nuestras películas, principalmente premiadas en el festival, a muchos lugares, no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Luego también tenemos la posibilidad de trabajar con colegios, con nuestro programa Enseña en Doc, que acerca, pues, Cine Documental a los niños, y además lleva a sus protagonistas para que puedan charlar y debatir con ellos. Miradas en Ruta continúa, continúa por otros países, por otros países de África, de Iberoamérica, hasta que en febrero del próximo año, en febrero de 2022, hagamos nuestra quince edición y podamos otra vez volver a conectar en guía con nuestro público y ya de una manera presencial. Exhalar y engullir es la tercera exposición del artista mallorquina Amparo Sart en la Galería Artízar de La Laguna. Los responsables de la galería propusieron a Sart desarrollar una instalación específica en sus salas y la artista ha convertido sus paredes en un espacio de creación y exposición que indagan el concepto de lo siniestro. Hay una definición muy básica de siniestro que recurre a esa confusión que tenemos frente a objetos que, siendo objetos, parece que están vivos o viceversa. Por ejemplo, las figuras de cera, que parece que están vivas, pero son objetos, los muñecos autómatas. En este caso, lo mismo, las paredes de la galería son un contenedor, pero también son obra. Está el blanco y está el negro, pero también sucede una acción. Hay una materia casi viva que supura ese objeto, pero va creciendo cada día gracias a la gravedad. Esa sensación es la recurrente para que sea eficiente. Esa materia orgánica en crecimiento es el elemento mediante el cual Sart reflexiona sobre el poder de la imagen y las tripas del arte. Me da la sensación de que lo que está pasando hoy en día es que la imagen que se utiliza a la hora de transmitir ha cambiado su manera de funcionar. ¿Por qué antes reaccionábamos y nos movía esa imagen y nos transmitía cierta verdad? Con las imágenes religiosas te daba directamente el sentido de la vida, el sentido de todo. Hoy, donde todas esas tradiciones, entre otras, ya no nos sirven para explicar ese todo, ni la filosofía del todo, que ha pasado con las imágenes. Entonces, lo que hago es intentar diseccionar las imágenes, separar la historia que estamos contando de las emociones. Lo que hago es, por un lado, un tipo de obra mucho más narrativa, como son los papeles perforados, y luego otro tipo de imágenes mucho más efectivas, que son las que encontramos de ojo para adentro, que son las que no nos engañan, no hay fake, como si supuraran a través de los agujeros. Una mirada hacia adentro, donde la galería misma se transforma en una pieza más. Una apelación a las emociones, al origen y a la búsqueda de la verdad. Eso es exactamente la idea. Parece como si los artistas se dieran cuenta de que, de ojos para afuera, a partir de tanta falsedad, tanta ilusión, tanto engaño, no tienen esa opción de conseguir la veracidad que, a partir de las emociones, transmiten en la obra. Entonces, el recurrir a imágenes de dentro, yo lo organizo dentro de una metáfora todo eso, para explicar que lo que hacemos es despertar esa intuición, esa certeza de que hay algún peligro frente al que debemos reaccionar, y al final se trata de una tensión. Música ¡Gracias! 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 Baterista, bajista y compositora, Pau Coelho lleva desde los 14 años acompañando a otros músicos y componiendo sus propias canciones. ¿Hacemos silencio y empezamos a grabar? Sí, está grabando. En 2018 organiza su propia banda, Sound of Aqua, en la que también es guitarrista y cantante. Realmente lo que buscaba era un poco dar voz, y nunca mejor dicho, a toda aquella música que podía generar y crear. Necesitaba dar voz a todas esas creaciones que tenía guardadas en una habitación y sacarlas a la luz al final, porque la gente que tenía alrededor siempre me alentaba a hacer algo más con esas canciones y esos proyectos que tenía, y era la hora en realidad. La banda se completa con Pablo Cabrera, La Batería, Jano Rodríguez como guitarra solista y Kira Medina en el bajo. Es curioso porque a Javi lo conocía antes tocando que hablando, literalmente. Compartíamos un espacio y empezamos a tocar juntos. Y nos dimos cuenta de que fluía muy bien la música entre nosotros, que creábamos muy rápido. Y rápidamente se me pasó por la cabeza crear algún proyecto con él. Cuando empezamos a plantear esto como algo más serio, enseguida pensé en personas para mí ideales, que son personas comprometidas, buenos músicos, y que a mí me transmitían hasta el nivel de que tocando fluía algo mágico, como consideramos nosotros. Y obviamente conté con Pablo y con Kira, porque son los que aportan esa energía que ha hecho que lleguemos hasta este punto todos juntos. Y comienzan a crear y tocar. Indie folk, indie rock, ¿qué música hace la banda? Realmente, como buenos canarios, tenemos un poco de potaje con todo lo que hacemos. Y las canciones, muchas de ellas, la mayoría surgieron como cantautora, con la guitarra y demás, o con Javi planteando unas melodías. Y poco a poco, entre todos, hemos hecho que algunas se acerquen más al rock, que otras sean más de cantautor realmente. Siempre me ha costado poner etiquetas en cuanto al género, a la banda. Prefiero que la gente lo escuche y que lo juque por sí mismo. Pero sí es verdad que últimamente, ahora que tocamos en escenarios un poco más grandes, nos acercamos más al rock, porque la verdad que la energía que uno siente en el escenario invita a ellos. Lo que nos queremos centrar realmente ahora es en grabar y sacar buenas grabaciones que representen el trabajo que hacemos, lo que damos en los escenarios, que hasta ahora nos hemos dedicado el tiempo necesario para sacar un buen proyecto que nos identifique con nuestro sello, nuestra marca, y dejar un buen legado y algo bien hecho. ¡Suscríbete al canal! No, no, no.